¡Exclusivo! El cuñado de Fabián Rímolo da la cara y cuenta todo No se puede perder esta nota, Susana Ah, no, es fantástico Excelente, bueno, sexto bloque Vamos a darle tiempo a la gente para que haga los últimos llamados del día de hoy Sí, señor ¿A qué número tienen que llamar, Susana? A las 0600-911-6001 Miren, tenemos estos 5.000 pesitos No queremos que quede vacante Así que todo el mundo a llamar Minutos antes de las 3 le vamos a decir La localidad y los últimos dos números Nos dice, hola rumores Y esta platita es para ustedes Bueno, vamos ahora a poner el aire Estato dedicado a los señores Yo me sigo preguntando ¿Por qué no las matan cuando tienen 13, 14 años? No hay que dejarlas crecer Porque están hechas para que nosotros podamos gozar Porque después terminan en esto Y uno no sabe dónde meterse No sé qué hace en el piso No, pero está haciendo un éxito Con los bloopers en nuestro canal Sí, pero acá se viene a babosía Allá está bailando Bueno, vamos a poner en el aire Esto que hemos descubierto por internet Navegando porque nuestra producción navega por internet Y de repente Se metieron Sí, se metieron una página y dijeron Hoy Opa No puedo creer lo que está moviendo Mira esta famosa actriz Opa, Lina Bueno, vamos a poner en el aire entonces Las imágenes de esta famosa actriz Sí A quien hemos descubierto absolutamente desnuda Navega desnuda Navega muy desnuda Mejor del revés que del derecho No, está todo abierto Perfecta Hay que ver nada del revés Mira Dale No digo más nada Tíralo Vamos, dale Once you dig in You'll find you coming out the other side And once you dig in You'll find you have yourself a good time Wake up and shake it You can make a contribution There ain't no time for you to spare If you ain't part of the game Then how can you find a solution Nobody said that it would be fair When the mountain is high Just the look of the sky Ask God to teach you Then persevere with a smile Yeah, yeah, yeah Once you dig in You'll find you coming out the other side And once you dig in You'll find you having yourself a good time Once you dig in You'll find you coming out the other side And once you dig in And once you dig in And you'll find out I want to have a good time Miguel de Cean Gato ¡Kigible, Morgan! Miraur 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 ira Vee Yo que parada against why Por favor, esta soy yo. Hola, Rita. ¿Cómo quedó el camarógrafo después de esto? ¡Salé! ¡Eh! ¡Siempre igual! Te va a agarrar el nodo y te va a agarrar. Toma asiento, por favor. ¡Epa! Es un peña bárbaro, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Bueno, un día hacemos uno juntas, ¿querés? ¡Sí, eso! ¡Bien! ¡Vamos, lo vendemos! Paganini, no te toques, que está detrás de cámara. Paganini es un caballero. Sí, es lo que te recomendó el médico. ¡Mitch, está poniendo cara de asco! ¡Samanta dice que se va a operar! ¡Claro! Malena no entiende. Malena no entiende ni de cómo estamos hablando. Y Pepe Parada, tu representante, tiene la mano en los bolsillos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Cuándo Pepe Parada es tu representante? Hace un tiempito. Todo el año, Parada, todo el año. ¡Claro! ¡Ah! Bueno, buenísimo el clip este que está en la página de internet, ¿no? Sí, está en mi página. Bueno, voy a hacer la promoción el 20 de diciembre, voy a hacer la presentación oficial, que es una disco en folia. Bueno, y va a ver dentro de la página hay un sector que es VIP. O sea, hay videos que se pueden ver. Este es parte del sector VIP. Ahora... La gente que quiere ver este video va a tener que pagar. Como también va a haber fotos exclusivas. Hay fotos de este video en el almanaque que me dijeron que se ha hecho con tu figura. Este... Ahí está. ¿Es de gomería? Es de gomería. Hay mucha gomería en el almanaque. No, antes las modelos se mataban por ser las... Están en los almanaques de la gomería. Claro. O sea, no solo en gomerías, sino yo me encargaría de distribuir los gomerías. Ojo, que las gomerías son de José Michelin. A ver si te creen que son de... Sí, claro. Para el cuarto de adolescente. ¿Sabés la plata que tiene, José Michelin? Che, María, te vimos el otro día bailando en Versus. Realmente lo hiciste muy bien. Sí. Todo este año estuve estudiando baile con Manuel Vallejo, que lo agradezco mucho. Y tengo dos bailarines espectaculares, Alejandro y Rubén. Así que fue mucho el esfuerzo que hice. Y realmente costó y voy a seguir estudiando. ¿Por qué no vas a estudiar? No estudié más nada, con la pinta que tenés que vas a estudiar. No, por favor. No estudié. No estudié. Tu figura es tu presencia solamente. Se importa. No, no es tan así. ¿Te vas a hacer una cirugía dentro de poco? No. ¿Dónde? Eh, bueno, sí. Me mandé hasta el frente. En febrero me... Yo te voy a preguntar. ¿Qué tipo es eso? Me voy a chicar las lolas. ¡No! 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 ¡Porque pesan! ¡Qué molada! ¡No destruyamos la ecología, Pepe! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pesa, mi amor! No vas a hacer temporada de verano. Te vas a dar plata, pero no vas a hacer temporada de verano. No, me voy a tener a Mar del Plata seguramente. Estaré acompañado a Luisito, el móvil. ¿Por qué no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Luisito. Luisito, agradece a la vida esto. Es el regalo que le estamos haciendo. Hola, con tu... Bueno, María. Muchísimas gracias por venir. ¡Buenísimo! ¡Felicitaciones! Sí, ya lo dijo Pepe lo de Folio. ¡Ya lo dijo! Sí, jueves 20 de... ¡Ah, sí! www.mariaeugeniaerrito.com Ya está. Rápido, Falsi. Bueno, quédate con nosotros. No, después la mandamos a Falsi, a nuestro gerente de canjes y chivos. Le das unos besitos a Falsi y ya está. Pero, ¿cómo es? Bueno, quedate porque ahora nos vamos a meter a decirnos en el tema Rimo. Bueno, tenemos una nota exclusiva con Marcelo, ¿eh? Marcelo es el cuñado de Fabián. Exactamente.